¡Hola! ¡Buenas gente! Pues aquí contaremos con una parte más de Skiwares War Y bueno, una vez completado el templo de la contemplación Vaya por Dios, que casualidad Hay que, digamos, hay que volver otra vez al cielo, ¿vale? Y hay que volver otra vez a Altaria, ¿vale? Así que bueno, vamos a echar el vuelo Y antes de nada os quiero comentar de que Se podría decir que por accidente, ¿vale? Pero, bueno, sí, por accidente Digamos que... Para comprobar una cosa salí al cielo Y volví otra vez y guardé, ¿vale? Se supone que cuando salimos después de completar el templo Fai nos da la chapa sobre... Exactamente sobre lo de los cubos divinos, ¿vale? Nos comenta sobre que si nos fijamos ahora en el mapa A ver, voy a abrirlo un momento Por ejemplo, aquí, la isla de la calabaza Si abrimos el mapa nos sale ahí un símbolo así como una... Digamos un pájaro, ¿vale? Que eso quiere decir que hemos desbloqueado ahí un cofre Y hay un cofre de esos misteriosos, ¿vale? Que contienen muchas cosas Así que simplemente eso... O sea, era una chapa, ¿vale? Una chapa exactamente de ella Así que tampoco nos perdemos nada Bueno, ya que estoy voy a sobrevolar la academia Bueno, me voy a tirar aquí No sé dónde voy a caer El punto más cerca supongo que será la plaza Es que no me acordaba de que tenemos que ir de compras Vale, ahí he aterrizado bien A ver, ¿dónde coño estoy? Vale, estoy... Sí que sé que estoy delante de la plaza Vale, ahí está la tienda de Terry Vamos a ir a comprar A ver, vamos a apuntar Para llamar a la tienda de Terry Tenemos que darle la campana con el tirachinas, ¿vale? Eso sí, si se deja ver Ahí Acapam Y digamos que nos tirará una cuerda Que nos subirá automáticamente A ver, voy a quitar lo de la esencia de Zelda Porque ahora mismo no nos interesa Vaya, por Dios, también Vale, menos mal que puedo subir Nos sube automáticamente, ¿vale? Así que no hay ningún problema, la verdad Simplemente hay que esperar a que... Además, nos posicione encima de la plataforma, ¿vale? No sé qué me pasa aquí Que justamente me pica hoy A ver, vamos a soltarnos Además, es algo peculiar la tienda de Terry, ¿no? ¿Para qué tienes esos... Esas hélices pudiendo, yo que sé Un globo, ¿no? Como en otros juegos Que tiene un globo y santas pajuas, ¿no? Míralo, está ahí trabajando como un negro A ver, que no se ve Además, tiene un ordenador futurista ¡Oh! ¿Veis? Ahí está la bicicleta ¿Qué necesidad hay de hacer eso, no? Vaya, un cliente Últimamente casi nadie viene por aquí Se me hace tan raro tener clientes Mi tienda volante Tiene de todo lo que necesitas Es súper genial No seas tímido Mira lo que quieras Aunque estaría muy bien Que además de mirar Compraras alguna cosilla Tú ya me entiendes, amigo Hombre, es lógico Tú no entras a una tienda Y solo a mirar Bueno, aunque yo lo he hecho muchas veces A ver Para primera compra Vamos a coger el... Caza mariposas O sea, es el caza mariposas La red, ¿vale? Para cazar los bichos Ya que, bueno, aparte de que nos sirve Para hacer pociones También, sobre todo Para el uso que quiero Lo quiero yo Es exactamente para sacar Money, money, ¿vale? Nunca me acuerdo que tengo la pantallita Ahí Y no así Sino así Joder, que manía tengo yo ahora Ahí está Ahora, gracias a esto Me veréis que estaré Constantemente cogiendo bichos, ¿vale? Ya que, bueno Quiero money, money Y soy adicto al dinero Jojo Vamos a coger la mini bolsita esta De el zurrón Suplementario Que es básicamente para tener 300 rupias más, ¿vale? Que esto yo os recomiendo Siempre que tengáis dinero Siempre que lo cojáis, ¿vale? Porque ya veréis que la región De Eldin y tal Empieza Es que empiezan a salir rupias Hasta debajo de las piedras Y que mejor dicho Nada más en este juego Así que es Recomendable Es recomendable Que mejoréis la bolsa de rupias Al máximo, ¿vale? Y a ver Aquí ahora hay un talismán El talismán de vida Que esto básicamente Es para que te tiren más corazones Y luego esto Que es para A ver si lo sé dar A ver si lo sé a la primera Vale, en la tienda no se puede abrir Bueno, tendré que salir Para enseñáoslo Digamos que la mejora De esa bolsita Es para esto, ¿vale? Para poder poner más Más ítems Dándole al menos, ¿vale? Para que a En el sitio donde tenemos Las pociones y tal Pues podamos tener Más herranuras, ¿vale? Para poder poner más cosas Así que bueno Vamos a quitarnos esto Vamos a bajar Vamos a partirnos las piernas Oh, yeah A Link le encanta Partirse las piernas Y a ver Antes de ir a poner La litografía En la En la piedra Vamos a ir al bazar Y vamos a coger Un par de cosas Vamos a coger Una mejora De semillas de Q, ¿vale? La bolsa de semillas de Q Ya sé que no es Muy recomendable Pero como solamente Cuesta unas 100 rupias Luego la podemos mejorar Y es tan simple Como materiales Y mejorar, ¿sabes? Por lo cual es Lo veo bien, ¿vale? Ah, señor, usted Es usted No podría haber elegido Mejor momento para venir Tengo dos artículos nuevos Fantásticos Se trata del escudo de hierro Y la bolsa de semillas pequeñas Mire Mire qué maravilla Qué engonomía Qué engonomía Joder Es que joder esto No sé Puede sonar raro Pero es la primera vez Qué mierda son palabras Tío, ¿qué quieres que os diga? Que ha acabado Que ha acabado Más esplenderoso Ya nos ven Ya me he puesto nervioso Ya verás tú Ya no se ven las cosas así Ay, manín A ver Vamos a coger La bolsa de semillas Creo que costó Buenos 100 Así que me llegará De sobra Esas mejillas que tiene No me gustan nada Me lo llevo Oh, yeah Bolsa de semillas Pequeña Esto luego La chatarrería Se puede mejorar Vale Y ahora Aunque os pueda resultar Raro Es que no pienso Comprar un escudo Porque aparte de que No tengo dinero Para comprarme un escudo De hierro Que sería lo idóneo Para poder pasar Por Por la región de Eldin Ya que hay bastantes llamas Y bastante fuego además Pero Es que ahora no me acuerdo Muy bien A ver Cuánto costaba Qué bueno Qué ojo bueno Tiene usted señor Sí Por un escudo de hierro Que me va a costar Que te cagas Ah, vale Que el escudo de fuego O sea, de hierro era Así es verdad Verdad, verdad Qué mirada es esta Cacho cabrón A ver Si no me acuerdo mal El escudo de hierro Venía bien para el fuego Pero no para la electricidad Y a la viceversa Con el de madera Luego están Los espejos mágicos Bueno espejos Escudos mágicos Perdón Que básicamente Tienen ambas Así que me esperaré Posiblemente No tenga escudo En toda la aventura Hasta que consiga ese escudo Porque básicamente No me voy a gastar dinero Para un escudo De cacafuti Vale Básicamente A ver Vamos a aprovechar Vamos a coger las mariposas Ven aquí Ven aquí Ven aquí Aunque estas mariposas Están por todas partes ¿Vale? Por todas partes De Altaria No es un buen insecto Para coger Pero bueno Ya que podemos Pues lo cogemos ¿Vale? Si tenemos la oportunidad De dárselo al pavo ese Y venga Ven 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 Ahí estamos Joder Tenemos la oportunidad De dárselo Y nos da Más de 10 rupias Pues está bien ¿Vale? Y a ver Voy a coger este bicho Ahora también Ay Mierda Es verdad La estamina A ver Hay que potarse Contra la pared ¿Vale? Básicamente para tirarlo Al suelo Y así poder cogerlo Fácilmente ¿Vale? Estos escarabajos Ya sí que son Bastante útiles Y buenos ¿Vale? A la hora de vender Y demás Y ya de paso También vamos a coger El bicho Que está aquí metido A ver Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ahí estamos Es básicamente Un amantis ¿Vale? También es bastante buena Para canjear Por dinero y tal Ahí estamos Perfect Ya vamos a coger Más rupias Bueno Espera Me voy a guardar La mierda esa Porque si no Y a ver Desde aquí Por no dar la vuelta Entera Casi que voy a subir Por aquí Y ahora voy a ir A la efigie De la diosa ¿Vale? Básicamente para Poner La segunda Litografía En la En la piedra ¿Vale? Para abrir el camino Hasta Eldin Así que es bastante importante ¿Vale? Pon 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 Ah Muy importante Una vez habéis entrado Ya en la efigie No hace falta Que veis el rodeo Entero ¿Vale? Podéis pasar Perfectamente Por aquí ¿Vale? Está abierta la puerta Por lo cual podéis pasar Y a ver Interior de la efigie De la diosa Así que vamos No vamos a perder Mucho tiempo Vamos a poner La La litografía Además ahora Tenemos que ir A por los Puntos de Bueno Las gemas de gratitud Que además muchos Me la habéis comentado Creo que No sé si me cabrá en esta parte, pero posiblemente consigamos el agradecimiento de dos personas, ¿vale? Bueno, tres, en total son unos tres, más o menos. Ahí está, abierto el camino hacia Eldin, que no me gusta nada porque es que te metes, te sumerges un poquito en la lava y es que sales fulminado, ¿vale? A Monink, al noroeste de aquí detecto una segunda columna de luz, que conecta las tierras inferiores. Dado que es posible acceder a un nuevo territorio, os recomiendo ultimar todos los preparativos y partir hacia allá. Gemanin, pero antes quiero conseguir un par de cosas, ya que podemos conseguir ya cinco gemas de gratitud y podemos conseguir el zurrón pequeño, que básicamente me parece que son para tener cien rupias más, ¿vale? O algo así, no me acuerdo muy bien ahora. Eso sí, muy importante, para que podáis hacer el tema de las misiones secundarias de las gemas de la gratitud y tal, lo primero que tenéis que hacer es poner la litografía de Eldin. Una vez hecho eso, podéis perfectamente ya poneros a hacer las segundas misiones, ¿vale? Véase para conseguir las gemas de gratitud y todas las cosas. ¡Picalia, Picalia, ¿dónde estás? Se ha fugado con pedo, vea. ¡Ay, mi Picalia, mi pequeña, ¿dónde puede estar? ¿Y si se la ha llevado alguien? ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, Link! Todos recurren a papá Link. Oh, yeah. ¿Qué se la va a hacer? Es un buen asunto. ¡Justo a tiempo! ¿Has visto a mi Picalia por alguna parte? Pues no. Vamos a ser sinceros, ¿no? Pues no. ¡Ah, no! Por favor, Link, ayúdame a buscarla, ¿quieres? Hace un buen rato que no la veo por ningún sitio. He preguntado a todo el mundo y al parecer le han visto con un tipo de aspecto siniestro. Hasta hay quien dice que le ha raptado un monstruo. ¡Ay! No sé qué hacer. ¡Ay! No sé si la han secuestrado. Con lo linda que es, habrá pasado alguien y se la habrá llevado. ¡Ay! ¡Ay! Perdón. ¡Ay! Es que a eso no le puedo poner entusiasmo, lo siento. Es que a los textos yo no le puedo poner entusiasmo. Mira que me la ha pedido mucha gente, pero yo no puedo, ¿vale? Tienes que salvar a Picaria, por favor. Seguro que está asustadísima. Por favor, Link. Descuida. No vamos a trolear a una dama. ¡Ay! Muchas gracias. No esperaba menos de un alumno de la Academia de los Caballeros. Trame a Picaria de vuelta, por favor. Además de que si leo con sentimiento o con algo así, o poniendo vocecitas o cosas raras, posiblemente tenga más posibilidades de confundirme, ¿vale? Así que casi prefiero no cagarla. Y a ver, ahora básicamente para encontrar a la niña, ya no me acuerdo cómo se llama, Picaria, Picaria. Se llama Picaria. En la versión española, no sé si, me parece que la gran mayoría de los personajes las tienen cambiado los nombres, ¿vale? Sobre todo el de... El monstruo de lo que nos vamos a encontrar ahora. Que en la versión española se llamaba Batolo, si no quiero mal, Batolo. Y yo cariñosamente creo que lo voy a llamar Bartolo, ¿vale? Porque me ha apetecido, me ha apetecido llamarlo así, así que es posible que me veáis que lo llame Bartolo, ¿vale? Es una manía que tengo de llamar con apodos a todo... a todo quisqui de cosas, ¿vale? Hay cinco rupias. Hay... Cabe decir que en mi armario se reproducen las rupias mágicamente. Esas cosas tan raras. Y bueno, nos echamos a dormir. A ver, hasta la noche. Podéis echaros a dormir en diferentes lugares, ¿vale? Por ejemplo, también podéis echaros a dormir en la... Casa, diría así. Casa flotante de Terry, ¿vale? La tienda de Terry. Bueno, no es casa, es más una tienda. Pero bueno, básicamente hay que hacer de noche, ¿vale? Porque hay que ir al cementerio. Y bueno, hay que hacerlo de noche, ¿vale? Este proceso. Sobre todo, por la noche, Altaria cambia misteriosamente. Y salen bichos a Tutiplen. Que básicamente se basa... Bueno, se basa... Es por culpa de Bartolo, ¿vale? Además, una vez purifiquemos con todas las gemas. Me parece que son unas 80. Ahora mismo no caigo. He sentado por ahí. Ahora mismo no me acuerdo. Una vez purificado y digamos que es como un demonio, pero lo convertimos en humano, ¿vale? Una vez convertido en humano, digamos que desaparecen los pichos en Altaria, ¿vale? Ahora nos vamos a encontrar vaposas, murciélagos y sobre todo los putos... Bueno, que cada persona me dice algo distinto. Unos me dicen que es un hurón. Otros me dicen que es un gato. Otros me dicen que es un perro. Otros un tejón. Hostia puta, macho. Yo creo que lo voy a llamar gato y a tomar por saco. Los gatos demoníacos, ¿vale? Y a ver, ya de paso que estoy aquí, voy a empujar... Eh, no, Link, deja de subir. A ver, no, muévete, muévete. No, no. Venga, no me troles, Nunchuk. No, desde luego está troll, ¿eh? A ver, vamos a moverlo. Ahí, perfecto. Tru-tru, tru-tru, tru-tru. Digamos que esto es un atajo, ¿vale? Para atajar rápidamente por detrás del bazar si venimos por aquí. Así que, bueno, vamos a ir al cementerio. ¿Qué más? A ver, os lo voy a indicar en el mapa. Sale como un punto de interés. Espera, voy a ponerlo ahí. A ver, ahí está el cementerio, ¿vale? Vamos a poner una baliza. Ya que, bueno, eso nos facilita bastante el tema, ¿vale? A ver, posiblemente ignore a la gran mayoría de los bichos porque la verdad es que, bueno, me dan materiales y tal, ¿no? Pero con una posibilidad tan nula que lo tienen los bichos casi que ni me molesto, vamos. Y a ver, hay que pegar a la lápida que está más cerca del árbol, ¿vale? O sea, véase, arriba a la izquierda, ¿vale? Bueno, suponer que esto lo estamos viendo desde arriba, ¿vale? Más o menos todas las lápidas. Pues arriba a la izquierda, ¿vale? Eh, hay que golpear... Espera, que estoy oyendo. Anda, anda, tira, tira. Super ninja que hace más ruido. A ver, hay que pegar a la lápida para que se encienda la luz. Y una vez encendida, la movemos, ¿vale? Y así abriremos la puerta esta de madera. Y podremos acceder a la casa de Bartolo, ¿vale? Básicamente donde está la niña, ¿vale? Que misteriosamente además se queda a dormir. Bueno. Me ahorro los comentarios obvios, que más de uno estará ya cayendo. Así que, bueno, vamos allá. Y yo me cago en la mierda de puentecitos de estos. Es que la gran mayoría de las veces me da la sensación de que me voy a caer. Bueno, yo creo que eso no hace falta que lo lea, ¿no? ¡Ah! Ya está. Ya lo he hecho. Cago en la leche. No lo tenía que haber hecho. Bueno, ¿qué más da? ¿Qué coño? Ahí está. Que no os confunda su aspecto demoníaco, ¿vale? Porque es un buenazón. Es un buenachón, mejor dicho. Es más, nos gruñe y todo, pero cuando sacamos la espada y nos acercamos un poco, empieza a gritar, ¿vale? Se hace de blandevo, ¿vale? Desde un principio no tenía que haber gritado. Porque, claro, si me gruñe, pues es normal que yo reaccione a intentar darle. Claro, es normal. Para, por favor, no me hagas daño. Ya, ya sé que parezco un monstruo, pero no lo soy. ¡Créeme! Deja que te lo explique. Mira, ese es un buen ancho. Mira qué carica tiene. ¡Ay! Bueno, para que esas... Esos cuernos, pues... Y esas alas... Y ese bigote y esos colmillos, pues hacen que... Joder, es normal que nos asustemos, tío. Lo que sé que me pareció una mierda fue el nombre que le pusieron aquí en... Al... Al muchachote, ¿vale? Me llamo Murciego. Oh, vale. Soy un demonio y vivo aquí. Y vive... Que vive aquí, en Neburia. Pero no te hagas una idea equivocada. Aunque sea un demonio, no voy por ahí atacando a la gente. Esta niña es la única que no se asusta cuando me ve. Y por eso me gusta tanto jugar con ella. Nos hemos hecho buenos amigos. Nos han hecho buenos amigos. Y están jugando. Pues he dicho que es pedobea, vamos. Pero me encantaría relacionarme con más habitantes de Neburia. Es decir, ser uno más. Lo malo es que mi aspecto infunde bastante miedo. Y todo el mundo huye de mí. Normal, tío. Yo solo quiero llevarme bien con la gente. Pero en cuanto me ven, salen corriendo despavoridos. Lo cual me recuerda a una leyenda que conocen todos los demonios. Cuenta que si haces feliz a una persona, obtienes una... Cosa llamada Gema de Gratitud. Así que si reúnes muchas gemas de gratitud en el mismo sitio, puedes convertir a cualquier monstruo en una persona normal. Cabe decir que antes hay que hablar con este, ¿vale? Con Bartolo, para poder acceder a las demás gemas de gratitud, ¿vale? ¿Cuánto daría por ser una persona normal? Por lo que puedo intuir, diría que eres un muchacho de principios con un corazón de oro, ¿verdad? Gemanin. Joder, si parece que soy transparente, no me jodas. Todo el mundo me conoce. ¿Qué me dices? ¿Podrías reunir unas cuantas gemas de gratitud y traérmelas aquí? Claro, Manin. Sobre todo lo hago por los regalitos que me das. ¿De verdad que aceptas? Gemanin. He oído que la forma más sencilla de obtener gemas de gratitud es resolviendo los problemas de los demás. También es posible que encuentres algunas repartidas por lugares de las islas flotantes, donde haya gente, como en Neburia, por ejemplo. Seguro que alguien tan generoso y tan altruista como tú no tendría problemas para encontrar muchas gemas de gratitud. Ah, y ten en cuenta que te pagaré con cada una que encuentres. Gracias de antemano. Y bueno, vamos a hablar con la niña. Este señor no es malo. Claro que no. Si es más bueno que el pan. Me salvó cuando estaba a punto de caerme por el barranco. Gracias a él, ha aprendido lo peligroso que es andar sola por la noche. ¿Puedes decirle a mamá que volveré mañana por la mañana? O sea, se va a quedar aquí a dormir. O eso, o va a trasnochar, que es posible. Y bueno, directamente no vamos a avisar ni a la madre ni nada, ¿vale? Porque por la noche no está... Bueno, sí, estará en su casa seguramente, pero podemos directamente ir a la academia de los caballeros y ir por la mañana, ¿vale? No hay ningún problema, a mí no me dio ningún problema, por lo cual lo pienso hacer otra vez. Vale, me acaba de dar la sensación de que me ha rimado bastante al barranco y no he hecho mención de caerse. Por lo cual, se agradece. Así que bueno, vamos a volver rápidamente a la academia. Lástima, no me ha dado tiempo a conseguir más gemas de gratitud. Bueno, con suerte si me da tiempo justamente esta, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? A ver, de paso voy a ir por aquí y a ver si puedo coger... Vale, ahí está. A ver, ven aquí, ahí está la luciérnaga. Y de paso si puedo coger la otra también se agradecería. Ahí está, me la apunta. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Joder, pues casi que paso, porque por el agua no me meto. A ver si me voy a encoger. Vamos a pasar por aquí. Y de paso, pues sí que narices. Voy a ir por aquí. Porque me acuerdo que en un árbol había... Un escarabajo, si no recuerdo mal, era en este. Vale, antes de nada voy a matar a la mierda de murciélagos. Vale, estoy fijándome y no hay murciélagos. O sea, murciélagos no hay bichos. O sea, vaya mi suerte, desde luego. Vale, vamos a matarlo. Pero, además si nos da el moco morado ese, bueno morado, es así como un azul clarito. Ese moco la verdad es que me he fijado y viene bastante bien para mejorar muchas cosas. A ver, sobre todo algo bastante importante es que de noche no os podéis meter por la puerta principal de la... De la Academia de los Caballeros, ¿vale? Así que tenéis que entrar por la parte de arriba, por la segunda planta, ¿vale? Eso es un dato bastante toca huevos. Y sobre todo una forma para guiaros rápidamente, para saber dónde está vuestra habitación. Una vez bajáis las escaleras, a mano, no sé si ahora a izquierda o derecha. Creo que a izquierda, sí, va a ser a izquierda. Tenemos una primera puerta y esa es la habitación de Link, ¿vale? Es una buena forma para guiaros, ¿vale? Más o menos. Para encontrar vuestra habitación. Esto todo, aquí nada más llegar por la noche, encontramos una gema de gratitud, así porque sí, en nuestra mesa, ¿vale? Así que está bastante bien. Creo que son gemas de gratitud que nos la dan a los random, ¿vale? O por hablar con ciertas personas o ayudarlas o algo así, ¿vale? A ver, hasta la mañana. Además la forma de echarse a dormir me recuerda. Ahí, al Monster Hunter, que es en el plan de que se tira a saco paco. Anda, que como salten las tablas o algo, se va a tomar por saco Link. Y bueno, ahora vamos a ir a casa de la niña, ¿vale? No sé cómo. ¿Peculia? ¿Paculia? ¿Pecaria? ¿Peca? No. ¿Pecaria? Vamos a llamarla niña y terminamos antes, ¿vale? Y a ver, la casa para guiaros rápidamente está detrás del bazar, ¿vale? Así que está bastante fácil de ver, ¿vale? Así que a ver, ¿dónde cojonas estoy yo ahora? Vale, voy a ir por aquí. Ya que si pasamos por el puente, directamente tocamos más o menos la parte de atrás del bazar, por lo cual me interesa. A ver, voy a coger el moco verde. Ahí estamos. A ver, nos tiramos por aquí. Y... Rueda, rueda, rueda. Ahí estamos. Y me he cansado, me cago en la leche. Creía que no consumía estamina el rodar. Ahí está, nos metemos en la casa. Se me secan los labios. A ver, y hablamos con la madre directamente y nos dará las gemas, ¿vale? Oh, Link. No sé cómo darte las gracias por haberme encontrado a Pecaria. Vale, Pecaria era. Pecaria. Soy malísimo con los nombres, lo siento. Al fin pudo volver a dormir tranquila por las noches. Muchísimas gracias. Sí, sí. Puedes dormir tranquilísima, ¿no? Que tu hija está con un monstruo, ¿no? Y duerme en su casa. Joder. Manín. Bueno, ahí conseguimos... Acordaros que si siempre ayudáis a alguien, conseguís cinco gemas de gratitud de golpe, ¿vale? Así que nada, gente. A ver. Cortamos aquí, porque ya se me ha terminado el tiempo. Espero que os haya gustado. Y si es así, ya sabéis. Comentar, suscribiros y esas cosas. Y sobre todo, lo más importante, gracias por seguirme. ¿Pero que dejo el mando? ¡Aguren!